Hola chicos, ¿cómo están? Hoy nos encontramos acá, vinimos a visitar la tienda de nuestro amigo FAPROEI y es la tienda Kiefer Shop, que se encuentra en la avenida Radial 13 entre 3º y 4º Anillo Bueno, se encuentra la tienda frente a los pollos Patolandia ¡Vamos! Acá está la tienda, como pueden ver, está aquí, la tienda Kiefer Shop con unos muy buenos precios de descuento y acá llegamos a la tienda, está muy bonita Y vemos que hay unos precios de locura, así que vengan chicos, les vamos a estar mostrando los modelos que van a poder encontrar La promoción es válida todo el fin de semana, hasta el día lunes, así que aprovechen y vengan y compren Yo mismo me llevo hoy día una o dos, tal vez, no sé ¿Cómo les quedaría a ustedes chicos? ¡Qué galán! ¿Hay algo que este joven no haga bien? ¿Qué tal te parece la tienda? ¿Te gusta toda la ropa? Sí, muy bonita y muy barata O sea, ¿para qué queremos los...? ¿Pues ya te vacunaste o no te vacunaste? Hace dos días ¿Hace dos días? ¿Y cuáles son los defectos a ver de la vacuna? No, no puedo dormir ¿No podés dormir? ¿Qué sentís cuando dormís? No ¿No sentís que algo se te está metiendo? No No, 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 no ¿Vos te vacunaste o no te vacunaste? Mirá, hasta ahorita, mirá, no me he vacunado bien ¿No te vacunaste? No te vacunaste ¿Estabas esperando una vacuna en específico o qué? No, o sea, por cuidarme, ¿no? Cualquier vacuna de bienvenida, ¿no? Total que me va bien Bien pensado, Woody ¿Te vacunas con la China? No, pues si me vacunas con la China, mucha sería bueno, ¿no? Porque, mira, mis ojos son grandangos Lo cerraría un poco Quiero que la pipa me quite lo malo que soy que haga palo ¿Y usted qué tal? ¿Qué opina de la vacuna? ¿Se vacunó o no se vacunó todavía? Claro, ya me va con ella Ah, ya se vacunó, ¿hace cuánto tiempo? Ya hace, no, recién, no más, menos de una semana ¿Cuáles son los efectos? Mucha gente dice que siente cosas después de la vacuna, ¿verdad? No, pero a mí solamente me dio sueño, nada más, todo el día ¿Sueño? Nada más, ya, nada más ¿Qué, Ari? ¿Tuve ese sueño de nuevo? ¿Dónde la vacuna izquierda o izquierda o derecha? Eh, en esta ¿Sintió algo cuando la vacuna? Cuenta, pero algo Ella dice, el día que se vacunó Estaba enojada todo el día Yo dije, muchas veces, el efecto de la vacuna ¿Dónde fue el efecto de la vacuna de Sputnik? Ah, la Sputnik Dice, qué fuerte Fuertísima ¿Esta cosa es real, hijo? ¿Mía mío antes? Sí, yo tenía miedo, la verdad ¿Cuál era el mayor miedo que tenía? Que me haga mal, porque no me ha dado todo el COVID Y que me pase algo así ¿Sustos que dan gusto? ¿Usted se vacunó o no se vacunó todavía? Eh, me vacuné y también vacuné La verdad, las cosas como son Yo soy, yo soy, yo soy ramita, ¿no? Bueno, no, me vacuné ya las dos dosis Pero dicen que hay una tercera dosis Ah, ya, ya, ya Y ella se dice con el mandingo Pues ya no le tengo miedo a esa vacuna Yo ¡Tengo miedo! ¿Con qué vacuna se vacunó usted? Eh, la Pfizer La valido cada maldito segundo Ah, dicen que es la mejor, ¿no? Supuestamente, pero A la persona que no se ha vacunado Que se haga vacunar, lo importante Que se haga vacunar Y es con cualquier vacuna que sea ¿A qué comienza la fila? ¿Algún efecto que te haya sentido? Dicen que mucha gente siente efectos al día siguiente O al mismo rato de vacunarse No, son charlas, son charlas Son mitos, como dicen Yo no sentí nada Más bien Más bien me sentí caliente, ardiente Así que llegué a mi casa Y me hice parar con mi esposa Son unos depravados ¿Qué le diría usted a la gente A ver que no se vacunó todavía? Que a la gente que no se ha vacunado Amigo, ¿usted se vacunó o no se vacunó? Todavía, todavía Todavía no se vacunó La tengo miedo, la tengo miedo Ay, no puedo hacer eso, güey ¿Qué pensás en la vacunación? Yo no me voy a hacer vacunar Bueno, me están obligando prácticamente La empresa que trabaja a vacunarme ¿Por qué? Porque están exigiendo a los trabajadores Y todo eso Y pues, es algo malo Prácticamente te están obligando a vacunarte, ¿no? Es mi venganza, Spanky Personalmente, ¿qué es lo que pensás acerca de la vacunación? No, pues que no sea algo obligatorio, ¿no? Porque para ir al cine, para ir donde sea Tener que hacerte vacunada ahora ¡Un clásico! ¿Cuál vacuna te convence? ¿La Sinopharm? La verdad, mira La vacuna que más me convence ahorita Ha sido la vacuna de... De... ¿qué se llama? Rusia O sea que si te ponen la rusa Te vas a vacunar Claro, claro La rusa Porque la vacuna A los chinos A ver si de mutar, no sé ¿Qué efectos secundarios pensás que puede tener la vacuna? Solo escuché que... Que mi amigo ahí se resfrió Se puso mal y todo eso, ¿yo? Y empezó a decir Que me voy a... Se va a morir Me voy a morir a su ex No sé Empezó a llamar así Hasta me llamó a mí Me dijo, ¿sabes qué? Ya Hermanazo, me voy a morir Hasta ahí no va a ser Acaba de mencionar que su amigo Casi le habla a su ex Es lo mismo que yo le dije Es peligroso Así que en ese aspecto Apaguen su teléfono ¿Te vacunaste o no te vacunaste? No ¿No te vacunaste? No ¿Por qué no te vacunaste? No me gustan las vacunas O sea que no te vas a vacunar Me voy a tener que vacunar Acá cinco cuadras vacunan ¿Con qué vacunas? Este... La... ¿La rusa? No, la otra La... ¿China? La Johnson Ah, la Johnson Lo mismo, pero más barato La Johnson ¿Qué escuchaste de esa vacuna? Dicen que es buena ¿Te convence? No No, ni merga A mí me gusta esa Pero no me convence igual Pero... ¿Cuál es la que te convence más? La Johnson ¿Pero qué ha pasado? Ah, la que... Sí, la que no me gusta Ajá ¿Para qué te digo que no se hiciste? ¿Un saludito que querás mandar? Obvio Para mi novia Se llama María José Durán Ah, vaya a ver La van a buscar en Facebook Dale, dale Y ahí Es donde entro yo ¿Qué tal te pareció la tienda, brother? ¿Compleo tus expectativas? Te cuento que es Mejor de lo que pensaba Mejor de lo que pensaba Porque tiene diferentes modelos Muy bonitos Y muy económicos Y la calidad es estupenda Te cuento Yo soy El verdadero sujeto ¿Cuándo fue la primera vez Que te vacunaste O lo que te recordaste? Sí, por mi parte Yo no me quería vacunar Fue porque Prácticamente obligación Temas laborales Que me obligaron a vacunarme ¿Y qué sentiste después de la vacuna? Te cuento que fue horrible, viejo Tan horrible que casi le llamo a mi ex ¿Cómo, güey? ¿Qué tiene que ver tu ex con eso? No, es que tan mal Me dejó que así Te juro Uno de los efectos es ese Así que le recomiendo no hacerlo Ya me estoy poniendo nervioso ¿Qué es lo que sentiste, pues? No me decís Sentí un poquito de dolores Náuseas Mareos Y después Me dijeron que en nueve meses Venía algo Esto no era parte del trato Acá estamos con Un seguidor de FAPRO Que vino Y trajo unos cuadritos Se ilusionan Miren estos cuadritos Para decorar La tienda Y pues ahora le vamos a preguntar Vamos a estar preguntándole ¿Cómo se llama a mí usted? Yamil Yamil Y estos cuadritos ¿Dónde los podemos conseguir? Estamos ubicados En la avenida Landívar Calle Palermo Número 50 Ahí contamos con una oficina física Para que la gente no desconfíe ¿No? Se pueden comunicar Al 781 07139 Ese es el número de la empresa ¿Y el nombre? El nombre de la empresa Es cuadro Santa Cruz Gestores Yo le quiero hacer Agradecer a cuadro Santa Cruz Por este hermoso detalle Mostrarlo aquí Mirá Está viendo algo Que me llamó la atención Ahí está Ese Aquí vea Vamos a ver un cuadro Personalizado, ¿no? Vamos a hacer un mural Un mural Y Bad Bunny No podía faltar Bad Bunny Ya saben que si quieren Los cuadros Pueden venir O buscarlo En la página De cuadro Santa Cruz Como me dijo, ¿no? Sí ¿Qué opinás vos De las vacunas? De niño Mucha fobia Con las vacunas De grande ya no ¿Ya te vacunaste? Sí, ya me vacuné ¿Con qué vacuna? Con la Con la China ¿La China? La Sinopharm Me voy a comer Porque es muy importante Y es por nuestra salud A pesar de los efectos secundarios No hay No hay No hay No hay No hay